Se inició la visita de la móvil del Fondo Nacional del Ahorro, encargado de educar sobre políticas de ahorro a empleados e independientes. En la ciudad de Palmira estamos hoy el Fondo Nacional del Ahorro, porque en Palmira tenemos una gran cantidad de ahorradores, personas que ya tienen derecho a la solicitud del crédito, los cuales pues los estamos visitando porque muchas personas ni siquiera están enteradas que ya tienen derecho al crédito. Y entonces nosotros la visita la dividimos entre grupos, un grupo que es el grupo de las personas que recién se van a afiliar al Fondo Nacional del Ahorro, personas que ya tienen un tiempo en el Fondo Nacional del Ahorro y que quieren averiguar su estado de cómo va su ahorro, cuántos puntos tienen, si pueden ya solicitar el crédito, lo atendemos en el bus porque en el bus tenemos un enlace satelital con el servidor central de Bogotá. Y un tercer grupo que son las personas que ya tienen derecho al crédito, que lo que hacemos con ellas es ayudarles a diligenciar el formulario de solicitud de crédito. A veces el formulario pues tiene algunas cositas, no es que sea difícil, pero si uno no sabe diligenciarlo pues tiene problemas. Y sobre todo los requisitos, los requisitos que se necesitan para poder diligenciarlo, para poder llenarlo bien y poder ir a Cali y no perder la ida ya pues a nuestra sede principal que queda ahí por la avenida Las Américas. Todos pueden acceder con una cuantía mínima de acuerdo a sus ingresos y tendrán la oportunidad de adquirir préstamos para vivienda y educación. Si es por cesantías, es solo diligenciar un formulario donde la persona manifiesta que quiere que sus cesantías de la empresa sean depositadas en el Fondo Nacional del Ahorro. O en ese mismo formulario, si ya las tiene en otro fondo colega, pues que solicite el traslado de esas cesantías del Fondo Colega donde las tenga al Fondo Nacional del Ahorro. Es muy importante saber si la empresa que la persona labora está registrada en el Fondo Nacional del Ahorro. Si es el sector informal, esas personas pueden hacerlo a través de ahorro voluntario, ahorrando el 10% del promedio de sus ingresos mensuales. Más o menos cuánto ganan mensual, deben ahorrar el 10% durante un año y al finalizar el año ya adquieren el derecho a solicitar crédito de vivienda o educación. Esta móvil estará hasta el día de mañana en la ciudad, educando a los palmilanos que ven en este fondo una oportunidad.